El señor gobernador consiguió a fines del año pasado, también para el sector ganadero orientado a apoyarnos en estos mismos conceptos. Ese ya se presentaron solicitudes, ya se aprobaron y otras estamos en etapa de iniciar con el pago. Estos son alrededor de 82 millones que se consiguió del año pasado. Gracias, muchas gracias. Y el proyecto que estamos gestionando es para todos nuestras autoridades. Esas serían las situaciones en los casillos.